Para hallar los divisores primos, primero tenemos que factorizar o descomponer al número. El 75. ¿Cómo se descompone? Primero vamos a ver si es que tiene mitad. No tiene mitad porque termina en una cifra que es impar. Mitad no. ¿Tendrá tercia? A ver, ¿cómo sabemos si tiene tercia? El truco es sumar su cifra. 7 más 5, 12. ¿Ese 12 se puede dividir entre 3 de forma exacta? Sí, 12 entre 3 es exacto. Allá entonces sí tiene tercia. Tercia entonces. Tercia significa 75 entre 3, que sale 25 la división. ¿25 tendrá tercia? No, porque 25 entre 3 ya no es exacto. ¿Tendrá quinta? Sí, porque 25 entre 5 sí es exacto. 25 entre 5 sale 5. ¿Ahora el 5 tendrá quinta? Sí, porque es el mismo 5. 5 entre 5 a 1. Ya quedó 1. Bueno, como ya quedó 1 acá al final, entonces escribimos S75 igual. ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 3 y el 5, así que 3 por 5. El número 3, ¿cuántas veces aparece? Una sola vez. El 5 aparece en cambio acá dos veces, así que exponente 2. Pero acá, como es exponente 1, no es necesario colocar. Lo borro porque se sobreentiende que está ahí. Los divisores primos son los que aparecen por acá, o sea, el 3 y el 5. Así que acá, número de divisores primos, ¿cuántos hay? 1 y 2. ¿Cuáles son los divisores primos? El 3 y el 5. Lo podemos poner así, 3 y 5. Listo, o si no, con coma también. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.